Las necesidades de cada compañía son diferentes, sin embargo, todas tienen algo en común, la constante presión para reducir costos, optimizar sus inversiones de TI y hacer más con menos. Teniendo en cuenta que los activos de software hacen parte de los rubros que consumen mayor presupuesto, se ha preguntado si su empresa tiene una estrategia adecuada para la compra de software. ¿Conoce si las licencias que tiene o piensa adquirir están alineadas con los objetivos de su negocio? ¿Está haciendo uso adecuado del software adquirido y cumpliendo con las políticas y métricas del licenciamiento del software que actualmente tiene instalado? ¿Ha considerado más de una opción para la compra de software? ¿Si los productos que son tendencia pueden resultarle útiles en su negocio? SoftwareOne le proporciona exactamente lo que necesita para tener control de su portafolio de software. Podemos ayudarle a entender las complejidades de su entorno y desarrollar una estrategia práctica y rentable. Nuestra exclusiva gama de servicios de asesoramiento le proporciona soluciones diseñadas para Ayudarle a implementar y obtener más de su licenciamiento Microsoft haciendo uso adecuado de los productos adquiridos. Diagnosticar su situación actual y hacer una mejor administración de sus activos de software. Automatizar los procesos y servicios gestionados. Mejorar la gestión de la inversión en software. Por eso lo invitamos a conocernos para obtener el mayor provecho de sus recursos con la facilidad y confianza de contar con un experto que lo acompañe. Conózcanos y sienta el respaldo de más de 3.000 consultores en 145 países que trabajan diariamente para ayudar a nuestros clientes a optimizar su inversión en software. Visite nuestra web para más información y conozca cómo las empresas a nivel mundial encuentran en SoftwareOne un socio estratégico para mejorar sus recursos de TI.